y regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve de la mañana y recibimos un invitado especial el doctor roberto un amigo de este espacio doctor hay muchas cosas que hablar con usted de temas importantes usted un hombre que siempre ha sido un hombre clave en los triunfos y en la política del prm del hoy presidente fue su jefe de campaña algún momento sea que usted tiene mucha experiencia acumulada pero también hablar de educación que es un tema obligado cada vez que uno tiene la oportunidad porque es uno de los principales retos que tiene este país la educación doctor estamos a dos meses y siete días de las elecciones presidenciales de mayo en función de su experiencia acumulada ya usted ha vivido proceso como jefe de campaña lo que usted está viendo al día de hoy la correlación de fuerza de la oposición fueron ayer a la junta con un planteamiento ahí de que si no se hace una serie de correctivos de cara a las elecciones de mayo puede haber algún tipo de crisis post electoral cuál es su opinión de lo que va a pasar y lo que usted está viendo al día de hoy si muchas gracias mi querido amigo elvin me siento muy contento de estar aquí con ustedes y les quiero compartir sinceramente mi alegría por la forma en que va creciendo y va penetrando este proyecto que yo lo siento mío también recuerdo que cuando iban a iniciar hablamos y y la verdad me siento que soy parte a veces lo escucho en el carro a veces lo veo diferido y quiero como venir para acá con ustedes yo estoy muy contento de verdad de cómo ustedes van están haciendo una comunicación bonita decente no se salgan de ahí por más que ustedes vean la bulla que a veces hace estridencia no convence lo que convence es el argumento porque la bulla es como como la brisa que lo que sube es la basura no sube en la piedra nada pesado sube con la brisa sólo lo ligero y lo liviano de manera que yo estoy feliz con el crecimiento el querido amigo y y hermano mira con relación al tema de la política el domingo me tocó dar una conferencia a un movimiento y hablábamos el tema de la política lo humano lo democrático y lo social uno de los problemas principales que tenemos los políticos sobre todo los políticos del su desarrollo y el liderazgo tradicional es que ejercemos la política en el día a día y no dedicamos ni segundos a pensar en lo que viene mañana en las en la víspera de las elecciones municipales yo escuché vaticinio de líderes políticos que a mí me apenaba y ustedes lo digo sinceramente saben por qué independientemente de cuál partido sea el que acoja un liderazgo construir un liderazgo político construir un liderazgo político cuesta la gente cree que eso es fácil es más difícil que hacer una carrera profesional porque el liderazgo político se construye cayéndose y levantándose perdiendo y ganando y yo le digo a ustedes perder es una cosa mala yo perdido ahora cuál es la diferencia cuando nosotros perdimos las elecciones del 16 esa noche en el comando de campaña estábamos el hoy presidente varios compañeros y yo y llegó gente muy querida incluso familiares llorando y pidiéramos que cogiéramos la calle y nunca olvido que dios lo tenga en gloria que don rafael abinader el padre del presidente fue a mi oficina al comando campaña me dijo dime una cosa fulgar qué fue lo que pasó yo dije doctor perdimos las elecciones al otro día luisa abinader estaba en la guayiga defendiendo la alcaldía de kimberley y yo estaba en loma de cabrera defendiendo la alcaldía de ney por cierto candidato ya senador es decir una derrota en una batalla no acaba el mundo ni acaba una carrera yo he visto la demanda de la oposición ayer en la junta central electoral y creo que es un derecho legítimo que tienen a reclamar que sea lo más transparente posible y creo que es conveniente para todos ahora señores habrá ya que aquí se compraron 600 mil votos es risible es risible yo le digo a ustedes mis amigos eso no es verdad eso no ocurrió eso es como la ciguapa si ustedes le hablan a un campesino dominicano le preguntan qué es la ciguapa se la describen cualquier campesino se la describe pero no era una mujer de pelo largo con los pies para atrás etcétera 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 que al hombre que se enamoraba y usted le pregunta y usted ha visto la ciguapa no entonces eso de las compras de cédulas es como la ciguapa uno la una cosa de la que mucha gente habla pero que nadie nunca ha visto lo de la compra de cédulas señores es un absurdo eso es una rémora del pasado yo no digo que una gente haga que uno o dos o tres vaya impidan que vayan a votar señores pero retener el voto impedir el voto a 600 mil gente eso no es posible hoy no hay manera de hacerlo entonces yo prefiero en la lucha política los análisis de las victorias y de las derrotas nosotros perdimos lugares y yo sé por qué perdimos lugares anoche hablaba yo con con el presidente del partido en un municipio que perdimos y me dice doctor porque usted cree que perdimos nosotros perdimos del candidato el candidato de nosotros nos derrotó ahí o sea hay que hay que hacer hay que ser objetivo en la lucha miren yo entiendo que tú tienes que tener siempre dos relatos previstos para toda elección un relato de victoria y un relato de derrota en la víspera de las municipales yo dije la oposición está construyendo el relato de su derrota y lo comprendo pero yo lo tenía escrito para 16 ahora objetivo ahora lo que pasó ayer en la junta es la escritura del del relato de la próxima derrota de la oposición van a perder las elecciones en mayo y no hay segunda vuelta no habrá segunda vuelta al día de hoy que tenemos esta conversación en la república dominicana matemáticamente no hay posibilidad de segunda vuelta a menos que ocurra un fenómeno extraordinario que yo no alcanzo a ver doctor doctor usted que fue parte fundamental de la victoria del prm el pasado 2020 cuál es su rol en el actual proceso porque uno no lo siente quizás tan activo como estuvo en el 2020 qué rol usted tiene para este en este proceso actual bueno probablemente el que no me perciban tan activo recuerden que yo estuve fuera de circulación año y medio por el problema de salud que viví yo soy el presidente de la comisión nacional de estrategia del prm y soy el director de estrategia de la campaña de luis abinader y además juego un rol directo con los candidatos de mi partido yo estaba orientando directamente más de 20 candidaturas alcalde en este proceso como orientador de esas candidaturas ganaron todas esas 20 todas todas no perdí un distrito municipal un distrito municipal municipal después todas se ganaron ahora estoy en lo propio con los candidatos a senadores de diferentes provincias del país y en sentido general con el cuerpo de senadores del partido revolucionario moderno y aliado estoy trabajando 18 horas todos los días víctor doctor siempre un placer víctor un privilegio tenerles y sobre todo reciprocar lo que usted ha denunciado de nosotros pero también de nosotras y usted creer en nueva generación eso no todo el mundo y nosotros siempre hemos tenido su acompañamiento y la orientación en este mundillo político de la comunicación que también tiene sus particularidades pero doctor yo lo escucho y obviamente que no evito retrotraerme indistintamente a las señalamientos que ustedes también siempre hicieron siendo oposición pero la sorpresa para el colectivo para la gente para la población es que usted albergar un voto castigo frente al pld pero a la vez también un voto esperanza de que las cosas cambiaran de hecho eso fue su eslogan y ver de manera no que como ustedes reaccionan en muchos dirigentes de ustedes de que usted también lo hicieron sino también lo grotesco porque lo que se señala en ese documento no sólo lo decimos nosotros como oposición también lo señala los observadores internacionales incluyendo el más equidistante el de la oea en donde se graficó y documentó dirigencias dirigentes en compra de cédula se documentó fomentando gelgas bebidas alcohólicas drogas en determinados centros electorales contuberno de la policía electoral contuberno el registro de miembros de la mesa con el gafete de la junta que fueron coordinadas por el propio prm con su delegado ante la junta central electoral cosas ahí diversas yo no voy a discutir el favo en el juego de pelota pero para la para la para la población por qué hacerlo de manera tan grotesca y hacer peor lo que también tanto ustedes criticaron víctor nunca me vas a escuchar decir ustedes también lo hacía yo no creo en eso yo sé que no pero jamás jamás hago eso y cuando compañeros míos lo hacen se lo critico a cualquiera que sea yo no creo en eso yo creo en la consistencia del argumento de la práctica política y de la conducta de las personas soy un coherente testarudo pero vamos a lo práctico tú piensas que realmente un funcionario de la oea que venga a la república dominicana se aloje en una habitación de hotel tiene la posibilidad de hacer un levantamiento real de dónde están vendiendo drogas comprando cédulas no víctor es la ciguapa eso no es verdad tú sabes cómo que funciona eso ellos se alojan en una habitación de hotel y los partidos políticos les llevan por escrito sus versiones y ellos compran y acogen la que desean la que consideran y a veces la que es más popular por la que cae mejor a veces por la protección del sistema de partido hasta acogen la la del que entienden más débil porque en una verdadera democracia no es el imperio del más fuerte es la coexistencia de todos este país necesita a la oposición como necesitaba en el pasado el prm este país necesita el pld al presidente medina este país necesita la fuerza del pueblo al presidente fernández este país necesita el presidente hipólito mejía esos son esos son recursos de la democracia dominicana que no se pueden dilapidar en consecuencia no compre no me ha pedido un consejo pero no compres la argumentación de una persona que viene se mete en una habitación de hotel recibe documentos de diferentes fuentes de la oposición y del google del gobierno y argumentos pero no pueden presentar un vídeo haciendo eso yo vi un señor que se puso en una mano un grupo de hacerlo mira cédula que están comprando dime y tuviste que la estaban comprando te la compraron a ti qué hace tú con ese grupo de cédula ese señor debió ser investigado el que dijo eso en televisión señores no fue que la oposición perdió y fue que el prm ganó y va a volver a ocurrir ahora y mañana en el 28 pasará otra cosa o en el 32 o en el 36 esos son los procesos democráticos ahora yo le digo a mis compañeros cuando se molestan por las críticas de la oposición yo digo hay que ustedes quieren que no justifiquen su situación tiene que tener un relato para seguir existiendo políticamente y yo lo veo como parte del juego democrático una pregunta alfredo pregunta doctor y gracias por eso que usted expresó ese respeto a la diversidad y a la y a las diferencias políticas y te cree como demócrata que nosotros es decir por lo menos yo mi papel crítico jugamos un papel en la democracia y debe de existir y eso que usted dijo eso que usted expresó ahí el valor que usted le puso a la oposición eso habla tremendamente de la calidad del político que tenemos de frente porque hay mucha gente intolerante yo eso de verdad que se lo agradezco doctor dos preguntas porque perdió estrepitosamente la oposición yo no le estoy pidiendo a usted que diga que tienen que hacer para ganar porque eso es contraproducente porque estamos frente al director de estrategia de la campaña del partido porque entiende usted que perdió la oposición y porque entiende usted si vemos los resultados de estos cuatro años del presidente en su gestión tiene este país que elegir elegir nueva vea luis abinader dos grandes preguntas gracias porque perdió la oposición yo pienso que perdió en primer lugar porque no logró consolidar una verdadera unidad opositora no es que tampoco pienso que es fácil es muy bueno sí pero siéntese y unifíquese eso no es cosa fácil señores no lo fue en el 20 nosotros tuvimos más de 100 amanecidas casi para contribuir una unidad senatorial y municipal una alianza una alianza con la diferencia de la campaña presidencial no es que fácil pero no lo lograron en segundo lugar primero hubo una municipal también sí sí claro a esa me refiero a la municipal y después hubo entonces la presidencia algo la me refiero a la municipal que se hizo una alianza en la que nosotros participamos junto con fuerza de la oposición de la hoy oposición pero también hay otro tema que es de naturaleza existencial y que no he visto a ningún político ni a ningún politólogo referirse referirse a él es existencial la primera lucha de todo lo que existe es por seguir existiendo es la primera lucha es decir de todos los presentes acá nuestra primera lucha por seguir vivos así en el liderazgo la primera lucha es por la persistencia un amigo que dice insistir resistir y persistir pero nunca de existir qué ocurre que están en juego liderazgos políticos importantes del país está en juego el liderazgo político del presidente danilo medina y yo le les digo a ustedes lo siguiente lo que voy a decir puede parecer una energía pero quiero ser muy sincero en eso el presidente de danilo medina está en una situación de encrucijada con su liderazgo que corre riesgo a la derecha y a la izquierda si el presidente leonel fernández ganara las elecciones le succiona completo el partido a danilo medina y si abel martínez gana las elecciones el partido será de abel y no de danilo medina tú sabes que es lo que le conviene a la carrera de danilo a la carrera estoy hablando materialmente que pierda abel y que pierda leonel eso es lo que le conviene a danilo medina porque no lograron la unificación en santo domingo este por ejemplo si se unifican en santo domingo este hubiésemos tenido una batalla campal en jaina ganaban si se unificaban si se unificaban en boca chica hubiesen tenido hubiésemos para una también si estoy de acuerdo contigo santo domingo este era junto con santiago dos candidaturas icónicas para el partido de la liberación dominicana yo lo dije para la alianza si pero específicamente para el partido de la liberación dominicana santo domingo norte era una candidatura icónica para la fuerza del pueblo coño aquí estamos haciendo ciencia en consecuencia en consecuencia en consecuencia que tanto conviene a uno de los dos que en esos puntos icónicos de la geografía nacional de los territorios gane el otro una vez yo estaba en santiago yo andaba con un viejo amigo se llama si fredo cabral pero usted lo conoce fue presidente del adp y dormí en casa de sus padres y él me presentó un una persona inválida no tenía pies y tenía un solo brazo y me dice si fredo ese es el hombre más guapo de esta comunidad y vive provocando a los otros hombres y cuentan que un día un señor le dijo yo quisiera que tú fueras un hombre de verdad para que tuviera si tú me ibas a seguir provocando y él le respondió tú quieres saber si yo soy un hombre metámonos en un tanque cada uno con un puñal a ver qué pasa miren la lucha del liderazgo del presidente fernández y del presidente medina es una lucha por oxígeno vital y la victoria de uno le quita el oxígeno al otro ellos no están pensando en el pueblo ni nada no digo que no piensen en el pueblo porque está aspirando y tiene una propuesta está aspirando los dos están aspirando porque Daniel tiene su partido está haciendo un análisis fenomenal y lo estoy haciendo lo estoy haciendo desprendido y lo hago con todo respeto y con toda consideración entonces señores el porcentaje que salió sacó el presidente leonel fernández en las elecciones pasadas en la del 20 fue un porcentaje relativamente bajo sin embargo él hizo un esfuerzo junto a su partido y creció sin embargo pasó un fenómeno que yo no lo conocía en la historia democrática del país la alianza pele de fuerza del pueblo redujo el crecimiento de leonel fernández ¿por qué? simple porque el crecimiento del presidente fernández tenía como fuente al PLD era desde el PLD que crecía eran PLDistas que venían a acompañar al presidente que les representaba mayor esperanza de victoria ahora ¿qué pasa? eso se frisó y ellos ellos mismos han construido un imaginario de la lucha por el segundo lugar nadie nunca en la historia de las elecciones del mundo ha ganado un primer lugar peleando por el segundo nadie nunca eso no ha ocurrido ni aquí ni en Europa ni en Asia ni en África ni en Oceanía en ningún lugar nadie peleando por el segundo gana el primero permitieron que en el imaginario social se estableciera se instalara la idea de que hay una batalla campal por el segundo lugar y entonces nosotros nos acomodamos en el otro relato el relato del primer lugar para el presidente Luis Abinader y ahí voy a tu segunda pregunta ¿por qué Luis Abinader? sí nosotros hemos hecho el gobierno perfecto no, no señor ahora ¿qué pasó? nosotros llegamos al gobierno señores con un programa y un plan de gobierno en las manos y con una montaña frente a la vista la montaña de la pandemia del COVID-19 un imponderable de la historia ¿quién podía prever que eso iba a pasar? ni nosotros ni la oposición ni nadie nosotros encontramos el país cerrado en marzo el país no se cerró en agosto cuando llegó el presidente Abinader el país se cerró en marzo y había que cerrarlo y si cualquiera de ustedes hubiese sido el presidente lo hubiera cerrado eso era lo que había que hacer en ese momento en consecuencia todo el plan de gobierno toda la visión y todo el compromiso estratégico y social del presidente Luis Abinader y del PRM no podía ser aplicado porque había que atender a la emergencia a la urgencia y a la coyuntura aún así en medio de esa situación tan difícil tan precaria ustedes saben si nosotros no hubiésemos tenido que invertir tanto dinero en la pandemia ¿cuántas cosas se pudieron haber hecho con ese dinero que se invirtió en la pandemia? por eso a mí me parece que es justo y lógico entender que habiendo hecho un gobierno en sentido general bueno a pesar de esa circunstancia eso le da un merecimiento al presidente Luis Abinader de un periodo en tranquilidad y en paz fuera de esos imponderables para aplicar su verdadero propósito su verdadero programa de gobierno es por eso porque ahora es la ocasión en el periodo 24-28 para que Luis Abinader pueda darle a este país lo que le falta por darle porque se lo impidió el contexto vamos Elías gracias este es mi coordinador histórico de la campaña de Luis Abinader ganó las elecciones en el 16-20 en el 20-20 y que va a ganar ahora mire una orejita en el distrito nacional quien gana la senaduría en el distrito usted numeró los huevos si ese numerita doctor cuidado que habemos mucho como mal ponle otra eso es lo que se llama una falta a la ética en el periodismo vamos doctor vamos ponle otra un hombre independiente un hombre que está como el pueblo no tiene partido dice él oíste Kimberly déjeme decirle que yo siento mucho aprecio y es un aprecio mutuo entre él y yo yo respeto mucho a Omar es un político decente agradable bien formado como respeto a su padre también pero próximo senador ahora que es lo que pasa vamos a ver en la victoria o la derrota de una candidatura hay varios factores pero hay uno principal el tamaño de partido que lo sustenta tú puedes comenzar una candidatura hoy con un con una imagen excelente con una propuesta brillante con una estrategia buena y si tienes un partido pequeño subir los números es muy difícil es muy cuesta arriba porque el partido pequeño te ala hacia abajo como un ancla y te impide volar alto Guillermo Moreno está montado en la sala del partido más grande de la capital el PRM es muy fuerte en la capital barrio por barrio calle por calle circuncrición por circuncrición esa es una ventaja muy sólida y muy fuerte para Guillermo Moreno doctor de aquí a mayo de aquí a mayo hay dos curvas moviéndose no son paralelas van a chocar en algún momento esas dos curvas la de Guillermo Moreno y la de Omar y la de Omar Fernández doctor cuando esas dos curvas se crucen ganará Guillermo Moreno si están tan sólidos como estructura política ¿por qué no llevaron a Faride? porque si ganaban como sea con quien sea ¿por qué no llevaron a Faride? que era merecedora de seguir ahí porque ella cuando el PRM lo necesitó se fajó por su partido y fue parte de ese triunfo del 2020 bueno un abrazo a mi querida compañera y amiga Faride una excelente senadora una excelente ciudadana y una buena compañera simple y sencillamente son estrategias de los partidos los partidos se sientan diseñan estratégicamente conveniencias políticas y las aplican y un 1% no más bravo no 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 es la misma pregunta de Omar ¿tú le vas a preguntar algo de Omar? adelante también ok doctor dicen que ustedes no van a permitir que ese tocón retoñe para el 28 que eliminar a Omar desde ahora eliminar su competición frente por ejemplo a un David Collado a a una Carolina a un Yayos Sanlo Batón a un Wellington que son los jóvenes prominentes de su partido también que si se quiere se dice que tienen proyectos políticos hacia el 28 esa también pudiera ser parte de esa decisión también de limpiar el pico ahora adelante mira mi querido amigo eso de eliminar carreras eso no cabe en mi cabeza no no usted no nadie decide eliminar la carrera de otros eso no es así la gente cree que las cosas son tan fáciles además no se lucha por despropósito se lucha por propósito el propósito de nosotros no es la derrota del otro la victoria de nosotros como partido como agrupación como dirigentes como líderes del partido revolucionario moderno en mi persona que promuevo como ustedes saben lo que llamo liderazgo trascendente yo no creo en la aniquilación del contrario para crecer que sabor tiene la vida sin contrarios sin competencia sin diferencia sin competencia sin diversidad sin competencia eso no sabe a nada no 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 hay un propósito de nosotros de mi partido de atajar la carrera ganar ganar don rafael vamos y aplastar al otro quiero expresarle mi respeto don roberto vamos por favor perfecto le dije rafael perdón si no es don no es don yo no soy don don significa de origen noble yo soy dos de origen humilde quiero expresarle mi respeto y definitivamente usted tiene un nivel de educación que si lo dejan hablar convence a cualquiera y no obstante la preparación que tiene un doctorado de la universidad de no sol western en educación entonces en ese orden en materia académica profesor y usted me excusa aquí todos estamos convencidos de que como Pablo Duarte es el padre de la patria y no tenemos un video tomando y realizando esa acción eso por el cuento de la de la ciguapa de la ciguapa porque el restarle el total crédito a lo que Víctor planteaba al inicio yo creo que en alguna medida pone en riesgo las posiciones del PRM que todos incluyéndome a mi fuimos partícipes de las luchas que se han logrado en materia legal electoral al respecto de las leyes que se han aprobado yo quería establecer ese punto sin embargo yo creo yo creo que que es importante que ponderemos los hechos que se han acontecido porque hoy estamos en el oficialismo mañana estamos en oposición y recuerdo que con un pie en el cuello al PLD nosotros logramos que se aprobaran las leyes posibles que tenemos entonces mi pregunta no verse en eso pero quería aclarar eso mi pregunta verse sobre el futuro de la educación hemos tenido la oportunidad de tener otros ministros de educación y definitivamente todavía República Dominicana 12 años 11 años de haber aprobado el 4% de la educación no sale del lindero de la mediocridad profesor que pregunta el futuro profesor un comentario no me voy a referir Dios mediante Dios mediante en este mismo año 2024 los voy a invitar al puesto en circulación de mi libro educación para vivir mejor que es el modelo que impulso el que puse en marcha en el ministerio de educación porque es que tenemos los retrasos que tenemos en materia educativa en el país y en América Latina porque tenemos modelos educativos del pasado de antes de la revolución tecnológica el currículum por ejemplo de la República Dominicana de 1995 30 años casi de un currículum ampuloso es el más grande del continente el currículum de nosotros lleno de de irrelevancias de cosas que no son pertinentes hoy ningún profesor está en condición de enseñarle a una persona todo lo que debe saber hoy no se trata de llenarle la cabeza a un alumno de lo que tú quieres que él sepa es ayudarle a aprender a aprender a reflexionar a complejizar su entorno a problematizar su vida a cuestionarse a cuestionar a la sociedad a cuestionar a su familia y a cuestionar incluso a sus profesores el modelo que nosotros encontramos en el 20 en educación era un modelo del pasado y tú le podías meter el presupuesto nacional completo y no iba a funcionar yo fui al Ministerio de Educación con una propuesta lo sabe Elvin que sostuvimos conversaciones infinitas sobre esos problemas porque tiene un interés por el tema de la educación y yo voy al Ministerio de Educación a hacer eso ahora bien en la aplicación del modelo de educación para vivir mejor yo tuve que hacer un aterrizaje a la realidad por el tema del contexto de la pandemia y tuvimos que meternos en la educación a distancia ahora a mí no me gusta decirlo yo pero en el continente hoy se conoce lo que pasó en la República Dominicana en el contexto de la pandemia como el caso dominical a pesar de todos los vaticinios de los organismos internacionales del Banco Mundial del BID de la UNESCO de todos los organismos internacionales que vaticinaban una deserción y un abandono masivo de la educación por parte de los estudiantes en la República Dominicana no tuvo lugar eso nosotros garantizamos continuidad de los aprendizajes garantizamos que nadie se quedara atrás establecimos un rasero en la calidad de la educación la educación que estaban recibiendo los muchachos de Piantini eran las que estaban recibiendo también los muchachos de Pinzón nosotros garantizamos que esos procesos llegaran a todos nosotros metimos 20 programas nada más relacionados con la retención de los estudiantes para que no se nos fueran por ejemplo en secundaria el programa te quiero en secundaria combate que era una asociación de programas dirigido a mantener los estudiantes de educación primaria y a incrementar la presencia de la educación inicial y hay un hecho incontrovertible nosotros mejoramos en las pruebas nacionales del 22 cuando se suponía que venía que venía un desastre y por si se entendía que pudimos manipularlo porque hay gente que piensa que los otros pueden hacer lo que ellos hacen ahí está la prueba PISA la medición hoy más respetada en el mundo en materia educativa controlada por los países de primer mundo 81 países medidos solo 11 crecieron solo 2 de América Latina y uno fue en la República Dominicana que no solamente salimos del primer lugar del último lugar en PISA porque nosotros quedamos en el 15 en la medición del 15 en último lugar y cuando nos midieron en el 18 esperábamos una mejoría porque teníamos un mejor presupuesto quedamos peor que en el 15 y a la República Dominicana hubo que habilitarle un lugar debajo del 1 para colocar donde cayó el país y en el 2022 muchos amigos míos y tú lo sabes me dice Roberto no te metas en la evaluación de PISA si nos caímos en el 15 y nos caímos en el 18 ahora viene un desastre en medio de pandemia yo soy un agente responsable yo creo que el liderazgo trascendente toma decisiones no solamente las que generen aplausos sino las que son convenientes y las que son correctas para su país y yo dije no, no vámonos si nos quemamos nos quemamos y no es solo que salimos del último lugar es que se midieron 20 indicadores y en los 20 la República Dominicana avanzó estamos bien no estamos satisfechos no nos falta mucho si ahora yo le garantizo a ustedes mis queridos amigos que si se aplica en el Ministerio de Educación el modelo que dejé la próxima evaluación que es en el 2025 porque cada 3 años habremos avanzado 5 o 6 perdaños más si se aplica el modelo de educación para vivir mejor ahora esa es una variable que ya yo no controlo porque no no me toca a mí ¿verdad? y no la están aplicando pero que no le di ni los créditos ni los créditos le di doctor por razones de tiempo tiene que volver el otro invitado está aquí y ya tenemos que mi 10 minutos yo los cero por esta pregunta yo le doy los 10 minutos está bien si ustedes le dan los 10 está bien pero yo tengo una pregunta los 10 minutos son de él a mí no me gusta a mí no me gusta la controversia ni las diatribas ni los debates pero yo soy un hombre justo y me gusta que las cosas se hagan de justicia porque a veces a veces usted espera que los demás actúen de que de que esperando la justicia y reconozcan y muchas veces la gente es muy mezquina a la hora de reconocer cosas y yo públicamente lo digo porque lo hice en público aquí vino un viceministro de educación no recuerdo su nombre ahora pero vino pocos meses después de que el nuevo incumbente asumió el ministerio y yo le hacía la pregunta digo mire el profesor Fulcal planteó allí un plan que se llama educación para vivir mejor hay un asunto que para mí es fundamental como son las cátedras ciudadanas que enseñaba a los estudiantes además de las clases del currículo a ser mejores ciudadanos cuidar los animales a civismo que eso había desaparecido es una serie de cátedras que se quematizaron y se dejaron derechos de ver y yo le hacía la pregunta a él digo ustedes piensan continuar implementando eso que es un reclamo incluso del colectivo de que ya a los muchachos no se les da civismo en la escuela no se les da y ese señor me dijo ahí en esa silla que no que ellos no iban a continuar implementando eso porque había otra prioridad en el minel otra visión otra vaina y yo le decía pero como es posible o sea si es un reclamo de la colectividad si todo el mundo cuando tú le hablas a los padres a los maestros a los ciudadanos te dicen es que los muchachos de hoy están carentes de civismo han perdido los valores en la casa ya no hay familia y hay un proyecto en la escuela para eso como tú descontinúas eso mira Elvin probablemente y sin probablemente estoy seguro que el proyecto más hermoso que nosotros pusimos en marcha en mi gestión fueron las cátedras ciudadanas extraordinario yo soy un convencido señores pero que era eso para que la gente lo sepa te voy a explicar una cosa bellísima la cátedra ciudadana es un programa multisalida para sembrar valores desde la educación le pongo ejemplo ustedes vieron en estos días que un señor amarró un perro de su carro y lo arrastró lo vieron cayó preso me parece nosotros teníamos una cátedra ciudadana que se llama amor y respeto por los animales ustedes se encuentran todos los días en los tapones de la capital un tipo que le raye el carro porque él tiene que cruzar primero nosotros tenemos una cátedra ciudadana sobre respeto de los espacios públicos este el febrero es el mes de la patria para febrero nosotros teníamos tres cátedras ciudadana duarte una cátedra mella una cátedra de la bandera una cátedra de la escudo en lo que tiene que ver con identidad ustedes ven las quejas que tiene la gente con el tema de la música por ejemplo de los ritmos musicales y de los estilos musicales nosotros tenemos cuatro creamos cuatro cátedras ciudadanas sobre la historia del merengue hecha por experto una de ellas escrita por Rafael Chaljo Mejía que quien junto con Uchi Lora ha escrito más sobre el merengue en la república dominicana ellos dos me ayudaron con eso pero ustedes nosotros tenemos una cátedra sobre amor y respeto por las parejas contra el feminicidio yo le digo a ustedes la solución de los problemas fundamentales de la república dominicana y de cualquier otro país en este tiempo tiene que tener como centro la educación es en la escuela que vamos a enseñar a las nuevas generaciones a no patear un animal a no cortar un árbol a no irse en rojo en el semáforo a respetar a los mayores a no respetar a una compañera a su mujer o a su esposo a tener identidad propia nosotros hicimos cátedra sobre la gastronomía dominicana que es parte de nuestra identidad una de las gastronomías más hermosas y más diversas de la república dominicana con la reina del caribe después de perú y méxico pero nosotros hicimos el programa indómita con el ministerio de deporte nosotros recuperamos el 95% de todas las canchas de la capital para promover el deporte escolar y comunitario ahora bien si se entiende que eso no tiene ningún valor ya es una variable que yo no controlo ahora ustedes si les digo una cosa en este mes y lo que queda de año cada vez que pase un día relacionado con una de las cátedras yo la voy a subir es más le propongo una cosa a ustedes les voy a mandar las cátedras ciudadanas para que ustedes las difundan y le hagan un aporte al país cuente con nosotros claro que el país las conozca de forma gratuita son breves 5 o 6 minutos doctor me están haciendo señas pero si usted se va de aquí y es fácil pero comprendiste lo de las cátedras totalmente muy constructivo la última 100 cátedras de él a mí no 100 cátedras son 10 minutos de él se las voy a mandar cuente con nosotros usted sabe que usted es un hombre como conocedor de ciencia la mayoría que están en esta mesa y quienes nos escuchan nosotros conocemos los métodos estadísticos y hablamos de probabilidades usted habló ahorita una pregunta en algo aquí que nosotros le preguntamos que la misma oposición se había derrotado y muestra fue el líder de Víctor que dijo las municipales no son vinculantes a las presidenciales ahí mismo se derrotó yo no lo vi bien tú podías decir eso luego de los resultados no antes de los resultados ahora bien doctor la primera pregunta es ¿cuántos senadores entienden ustedes que tienen ganado hasta ahora de 32 la primera y la segunda doctor si usted está de acuerdo si eventualmente según las probabilidades el presidente Abinader gana estas elecciones con que se pueda modificar la constitución y él vaya por 12 años porque todo eso se ha hablado aquí en todo esto y que él es capaz de modificar se ha dicho ¿cuál es su su parecer sobre eso? pienso que pocos dominicanos van a empezar por la última y después sigo con la anterior pienso que pocos dominicanos conocen a Luis Abinader como yo Alfredo no Luis no haría eso él no no lo haría no intentaría algo así 12 años uno dos pero está repostulando y modificó el estatuto no hay tiempo vamos ya él se está repostulando dentro del marco que le permite la constitución de la república es lo que yo he creído vamos el estatuto de la ley del partido interna y el partido entendió que era conveniente ajustarse a la constitución de la república y de hecho yo he creído en dos periodos siempre nunca en mi carrera me han oído decir como dijeron decían en el viejo partido en el PRD que las reelecciones que eran antireeleccionistas por principio nunca me han oído decir eso como milagro que es vos por ejemplo ahora bien ahora bien ni Luis Abinader cree en eso ni el PRM cree en eso eso te digo Alfredo escríbelo que eso no va a pasar además el día que nosotros fuimos al congreso nacional cuando se intentaba volver a modificar la constitución no sé si lo recuerdan ese día yo tenía que viajar a la Florida porque tenía una conferencia de verano de mi universidad que era obligatoria esta es una historia no contada es una primicia dos días antes Luis Abinader entonces candidato había tirado un tweet diciendo que si intentaban otra vez modificar la constitución íbamos a ir al congreso se hizo el intento de modificar y cuando a mi se me preguntó contrario a la opinión de muchos de mis compañeros Roberto que tu piensas que debemos hacer le dije al hoy presidente Luis Abinader hacer lo que dijiste en tu tweet vamos para el congreso si yo no iba al viaje a mi universidad yo perdía la condición de profesor y de asesor porque es obligatorio yo le dije yo no me voy yo voy a ir contigo por eso hay una foto por ahí que yo le estoy tomando el micrófono para Luis decir el discurso de convocatoria al congreso eso es un hecho histórico que nadie puede borrar después es lo que yo llamo coherencia testaruda hay que ser coherente hasta el sacrificio nosotros somos gente coherente con relación a ¿cuánta senaduría? a la cuanta senaduría de 32 ¿cuánta tiene hoy? yo hoy no te voy a decir y te quiero explicar por qué yo creo absolutamente en el dato en la ciencia nunca he hecho he hecho una apreciación ni una ponderación que no se cumpla fui el que dije exactamente lo que iba a pasar en la municipal nosotros estamos midiendo y tendremos números el domingo la semana que viene yo le voy a llamar para decirle cuántas gracias doctor Roberto Furcal por estar con nosotros vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana 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 Gracias.